Mi nombre es Laura Carlson, soy directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México. La ley de seguridad nacional aquí en México es una ley que plantea, como dice, la seguridad nacional. Originalmente, por primera vez se hizo la ley en el año 2005. La ley está mal planteada desde el principio y además tiene algunos huecos. Y en el contexto ahora de la guerra contra el narcotráfico encontraron la necesidad de reforma a la ley. Principalmente, aparte de todo lo que he dicho, el motivo principal es legalizar la permanencia del ejército y las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Porque actualmente hay serias dudas de que se puede permitir esta acción de las fuerzas armadas. La constitución dice que la fuerza armada, lógicamente, como en otros países, notablemente Estados Unidos, es una fuerza para defender al país de enemigos externos. Entonces, ahora con casi 50 mil soldados en las calles, existía una necesidad de legalizarlo. Por eso nosotros decimos que esta es una ley de la guerra perpetua. Lo que están buscando es decir, ahora si está legal, el ejército se permanece en las calles y la lucha contra el narcotráfico, todo el mundo dice que puede durar otros 10, 20, quién sabe cuántos años, está ya institucionalizado de alguna manera en la ley mexicana. En primer lugar, hay un debate, porque es cierto que en la constitución y en la otra ley hay cosas ambiguas, pero básicamente no es raro, desgraciadamente, que haya una contradicción en la que dice la ley y la constitución y la actuación de un gobierno en torno. Y eso es lo que está pasando en este caso. Aunque hay así días, cuestionamientos, por lo menos, de la actuación del ejército, como el Ejecutivo lo ve como una necesidad para su mal planteada guerra contra el narcotráfico, lo impone a la sociedad a pesar de las dudas legales en torno a la participación de las Fuerzas Armadas. Esto pone a México, en el momento en que se expone que está luchando por un Estado de derecho, contra el crimen organizado, lo pone en una situación de violación de la ley, probablemente, y lo que buscan es legalizarlo. Sin embargo, aunque haya una ley de seguridad nacional, esto no va a regresar a la legalidad para nada, porque institucionalizando la guerra, lo que hemos visto es que esta guerra, por la manera en que se lanza en el país, de por sí erosiona la ley y el Estado de derecho en el país. Es una guerra que ha causado un nivel de violencia que ha desecho el tejido social, ha desecho la ley y el Estado de derecho en donde existía. Hay mayor competencia entre los cárteles de la droga y entre también sus competencias para ganar a los políticos a través de la corrupción y otras medidas. Entonces es una espiral hacia abajo con este modelo de seguridad, disque seguridad contra el crimen organizado, que lleva a la reducción del Estado de derecho y con esta ley se va a acelerar. ¿Cuál es la ley de 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 la ley? Nosotros hemos analizado las leyes antiterroristas de Estados Unidos, la ley patriota, por ejemplo, de los Estados Unidos, y lo que vemos son muchas similitudes. En esta ley se criminalizan ciertos actos de resistencia civil, de protesta, se justifican unas situaciones represivas que van en contra de las libertades civiles. Y más que todo se va con el concepto de seguridad nacional. Porque ahora los legisladores están diciendo, bueno, es cierto que aprobamos la ley en general, pero vamos a entrar en negociaciones para ver los particulares, este fracción X y artículo Y, ¿no? Pero lo que decimos es que no, no se puede. Porque desde el mismo título de ley de seguridad nacional está mal planteado. Una ley de seguridad nacional tiene que ver con esta estrategia de George Bush, en donde realmente lo que hace es defender al Estado, no a la ciudadanía. Por eso nosotros decimos que lo que hace falta es una ley de seguridad ciudadana y humana. Si uno ve la literatura o lo que se ha desarrollado a nivel internacional, dice claramente que una ley de seguridad humana que pone en primer lugar los derechos humanos de los ciudadanos, la seguridad pública de los ciudadanos, ¿no? La paz y la convivencia, y no la seguridad del Estado o de las fuerzas del Estado, reemplaza el concepto de una ley de seguridad nacional. No se puede tener, por ejemplo, una ley de seguridad nacional que tiene una partecita de seguridad humana. Son dos conceptos completamente distintos. Y nosotros decimos que no se cambia. El concepto de ley de seguridad nacional por el concepto de ley de seguridad humana y ciudadana, entonces otra vez va a ser una situación en donde la violencia incrementa y se erosiona cada vez más el Estado de Derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! No solo es un modelo que copia a lo que tienen en Estados Unidos con Bush y la seguridad nacional, sino viene directamente de allá. Es una imposición de ley en muchos sentidos. Y eso tiene un motivo muy claro, es expandir los intereses de los Estados Unidos al territorio mexicano. Esta ley es muy parecida a la que tienen en los Estados Unidos y ofrece una serie de instrumentos para ejercer un control social en un momento en que hay luchas muy serias. Hay luchas por recursos naturales que quieren las corporaciones transnacionales y que defiendan las comunidades. Hay luchas por territorio, además de lo que es la lucha contra el narcotráfico, que a final de cuentas es una farsa. Nadie está realmente luchando contra el crimen organizado. Están militarizando el país para ejercer ese tipo de control que está justamente en uno de los intereses más profundos de los Estados Unidos. Y la injerencia de que hemos leído en toda esta semana en las noticias de los Estados Unidos es algo que no se permitía antes en México. Y es cuando se adopta este concepto de seguridad nacional, de militarización y de lucha contra el narcotráfico, que de repente se abre la puerta al Pentágono y a las otras agencias como la DEA, la CIA y el FBI para que entran a México bajando las preocupaciones de soberanía nacional que siempre habían sido una barrera como debe ser a la injerencia a este nivel de los Estados Unidos en el país. Y eso lo esperábamos. ¿Por qué? Porque México entra al Tratado de Libre Comercio y después, en 2005, se amplía por primera vez en la historia un Tratado de Comercio y Inversión a un Tratado o un Acuerdo más bien de Seguridad Regional, en que México tiene que aceptar las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos como las suyas, aunque no lo son, aunque no lo son históricamente ni ahora mucho menos.